Hola, bienvenidos a mi canal, soy Enixa y estamos en un nuevo vídeo. Esta vez os traigo formas de conseguir el dinero, con trucos y sin trucos. Vamos a empezar primero con los trucos y después vamos a ver cómo se consigue dinero en los sin sin trucos. Entonces lo que vamos a hacer primero es mudar a Enixa, que está por aquí. Por si no lo sabéis, han añadido en el ordenador poder mudarse directamente. Entonces le daríamos a unidad doméstica y a trasladar a la unidad doméstica. Bien, pues estamos en el sol del ballet y como veis Enixa no puede mudarse, por ejemplo, a esta casa de aquí, que vamos a introducir el truco que habilita todos los trucos, que es el testing true y luego a continuación vamos a introducir el truco free real state on y habilitaríamos el poder mudarnos a cualquier solar. Si no queremos, pues le daríamos a off. El siguiente truco sería el de introducir dinero. Entonces queremos mil simoleones, utilizaríamos el truco caching y le añadiría mil simoleones o el truco rossetwood, que funciona igual. Luego está, por ejemplo, si queremos una cantidad mayor de dinero, que serían 50 mil simoleones, pondríamos modder loader. Este es un truco bastante conocido. Y el último truco sería el poner money e introduciríamos la cantidad que quisiéramos. Por ejemplo, directamente no añadiría cantidad sino que cambiaría el importe al que nosotros hayamos puesto. Bien, el siguiente truco tiene que ver con las facturas. Todo este tipo de cosas se puede hacer directamente con mod. Os dejaré por aquí tarjeta con el vídeo que hice de los dos mods, que puedes hacer todo tipo de trucos dentro del juego. Pero si no quieres tener mod dentro de tu juego, pues puedes hacerlo así. A las facturas el truco es household auto pay bills false, para no desactivar las facturas. Y si lo quiero volver a activar, sería lo mismo, pero en vez de false, sería truco. Pues eso sería en cuanto a lo que vienen siendo trucos de cómo conseguir dinero. Ahora bien, si por ejemplo no quieres usar trucos y lo que quieres es que tú sí consiga el dinero sin trucos, como él quisiera, pues hay diferentes maneras. Vamos a ver esta forma tradicional de buscar un trabajo, que sería pues buscando empleo tanto aquí como en el ordenador, como en el teléfono. Y nos aparecerían los diferentes empleos que tiene según los packs de contenido y expansión que tenga. Entonces el primero serían las profesiones activas en los que tú tienes que ir con el SIN a trabajar, que esto es precisamente de a trabajar. Luego están las que vienen siendo las que el SIN se va, que es de horario completo, y luego están las de tiempo parcial, ¿vale? Que algunas de ellas puedes elegir si el SIN trabaja por la mañana o trabaja por la tarde. Sería solamente unas pocas horas al día. Luego está la otra opción, que es trabajar como autónoma. Tú le darías aquí a la carterita esta y te inscribirías en el Ministerio de Trabajo. A ver, ¿vale? Entonces tú aquí elegirías, quiero ser, no sé, multitarea, porque voy a hacer varias cosas, multitarea. Y aquí voy a poner que voy a vender todo lo que produzca. Por ejemplo, por poner un ejemplo así rápido y sencillo. Entonces, pues seríamos autónomos. Simplemente estaríamos inscritos, pero en realidad el trabajo dependería de lo que Enixa hiciera. Luego está la otra forma de conseguir un trabajo es por que simplemente harías el trabajo, recibirías el dinero y ya está. No volverías a seguir trabajando a no ser que vuelvas a seleccionar. Tenéis que fijaros que aquí pone habilidad recomendada. Pide jardinería nivel 1, ¿vale? Este pide fotografía nivel 1. Este no tiene ningún abriga recomendado, por lo que lo puede hacer cualquiera que no tenga habilidades. Y aquí pues pondría la remuneración, ¿vale? Aquí te pone el plazo límite, sábado a las 12. Este lo antes posible. Por lo tanto tendríais, casi siempre tendríais un día o no tendría fecha. Simplemente pondría lo antes posible. Cuando tienes la meta de expiración 5.000 puntos, podrías ir a la tienda de recompensa y conseguir el árbol del dinero. Luego también hay cosas interesantes aquí que la verdad que siempre se nos olvidan, a mí por lo menos, que sea empresarial para que tenga más posibilidades de ascender, comercial para que pueda vender las cosas que el SIN haga por más dinero. Frugal, que significa que las facturas que le van a llegar al SIN van a ser más reducidas. Cuando ya tenemos el árbol del dinero pues simplemente es plantarlo y esperar a que florezca, ¿vale? Tenéis que cuidarlo como si fuera cualquier planta normal. Aproximadamente a la toda semana SIN. Y luego ya a partir de que florezca, cada tres días recibiríais 8.000 simoleones. Por lo tanto es bastante interesante esta opción. Este es el aspecto que tiene el árbol del dinero cuando ya ha florecido. Entonces como veis si lo vendemos nos daría 8.000 simoleones. ¿Veis? 8.000 simoleones. Así está bastante guay, ¿eh? Es más fácil hacer dinero así. Vale, ahora vamos a ver qué tipo de cosas podemos hacer. Propio juego base y luego seguir enseñando lo que es expansiones. Conseguir dinero sin tener que trabajar. Si no, ir desarrollando habilidades y consiguiendo cosas para poder venderlas. Vale, esto es una alfombra de juegos que podéis hacerlo mediante la alfombra de juegos o mediante el ordenador, ¿vale? O sea, en el ordenador también podéis poner jugar a un juego. Y podéis participar en torneos de videojuegos. Evidentemente cuanto más alto tengáis la habilidad de videojuegos pues más posibilidades hay de que ganéis. Vamos a participar en un torneo, por ejemplo, en Memomaníacos. A ver si consigue ganar. Ya está a punto de terminar. Vamos a mirar esto que locura. Phoenix ha logrado un tercer puesto que no es moco de pavo y si veis le han dado dinero, ¿vale? Evidentemente si ganara el segundo puesto o el primer puesto pues conseguiría más cosas. Otra de las cosas que podemos hacer. Este cubo maravilloso en el cual si tú echas cualquier cosa. Imaginaros que esto es un plato sucio o que ya se lo ha comido o que está en mal estado o lo que sea, ¿no? Si yo hago así en la papelera se me va a añadir dinero, ¿ves? En este caso se me ha añadido 10, a veces se añade 40, a veces depende de la cosa que en el ordenador podemos cuando practicamos programación, que por cierto creo que ella no tiene ningún nivel de programación, pero vamos a hacer ahora trampas. Según vayamos subiendo en el nivel de programación podemos crear diferentes cosas. En el nivel 2 podría en programar crear un complemento y podría piratear. Esto nos daría dinero, por ejemplo, si yo creo un complemento. Bien, como veis nos han dado catorcesimo leones por hacer el complemento. Evidentemente esto es bastante poco, pero conforme vayamos subiendo en la habilidad de programación podemos hacer diferentes cosas, ¿vale? En el nivel 3 ya podríamos modificar un juego y también nos darían dinero, ¿vale? En el nivel 4 ya podríamos hacer virus informáticos y en el nivel 5 podríamos empezar a trabajar en empleo secundario, ¿vale? Es como una especie de trabajo autónomo, pero a nivel de programación. Entonces lo que haría es que busco a alguien que me cree un blog sobre mi gato y creo que tú eres la persona adecuada para el trabajo. ¿Crees que puedes hacer eso por mí? Habría gente que nos pediría que hiciéramos cosas y con eso conseguiríamos también dinero. En el nivel 6 podríamos piratear el rendimiento laboral, en el nivel 7 podríamos hacer aplicaciones móviles, en el nivel 8 podríamos crear juegos de ordenador y en el nivel 10 podríamos piratear un superordenador y todo esto nos daría dinero sin tener que trabajar, ¿vale? Ya puede, en el nivel 10 ya puede piratear superordenadores, es decir, vamos a ver. Programar, si veis, ya nos aparecería todo esto que podríamos hacer. Modificar todos los juegos, piratear, por ejemplo, aquí donde está, a la signa agencia de seguridad nacional, superordenador, en fin, podríamos hacer todo este tipo de cosas. Vale, si veis, ha ganado 1.257 simoleones por el blog este del gato que ha hecho, ¿vale? O sea que está bastante bien. ¿Qué más cosas podemos hacer en el ordenador? Escribir. En el momento en el que nosotros empezamos a escribir voy a subirle el nivel de escritura en cuanto lo consiga porque no lo tiene. Conforme vaya subiendo de nivel podrá ir escribiendo diferentes tipos de libros. Si veis aquí, aquí te da la opción de que puedes escribir diferentes tipos de géneros literarios. Incluso cuando tiene una emoción concreta puedes escribir un libro según esa emoción. Escribir un libro de motivación. Si estuviera triste podríamos escribir un libro de tristeza con casi todas las emociones. Vamos a esperar que termine. Menudo lo euro. En Ixta ha terminado de escribir un libro. Esto se añadirá al inventario como opción de futura lectura. En Ixta también puede publicarlo. Basta con hacer clic en el buzón. Aquí hay varias opciones. Está enviar ejemplar al boletín literario, autopublicar o vender a editorial. Este de ejemplar al boletín literario es el que más dinero da, pero solamente puedes hacerlo una vez a la semana. Autopublicar es el que menos da, ¿vale? Lo que pasa que lo puedes hacer siempre y vender a editorial que te da una suma moderada, como pone, que lo puedes hacer a veces. Así que vamos a hacerlo. Cuando publicas diariamente te da derecho de autor según los libros que hayas publicado. Por lo tanto, cuanto más libros publiques, pues más simoleones recibirás. Y también dependiendo de la calidad del libro, pues recibirás una cantidad u otra. Luego la siguiente cosa que podemos hacer es fotografía. Lo podéis hacer en el móvil. Por ejemplo, hacer una foto. Hacemos una foto aquí, al paisaje. Estas fotos las podemos vender. No tiene mucho nivel de fotografía. De hecho, creo que no tiene ninguno. Solo tiene el primero nada más. Pues evidentemente habrá veces que salgan las fotos mal, ¿vale? En este caso hemos tenido... Mira, esta es deficiente. ¿Veis? Ha salido emborronada la foto. Porque la... El nivel de Nixa que ha salido un gnomo y esta ha salido emborronada. El nivel de Nixa pues es bastante bajito para hacer fotos. Y luego con la cámara se hace peores fotos que si, por ejemplo, hacemos una foto con esta cámara que es la máscara. Y luego si tenéis el pack de Mosino, podéis hacer un estudio fotográfico y pues imaginemos que es una bonita foto con esta imagen. Aparte que con esto podéis hacer diferentes tamaños y tal, ¿no? Pues nada, pues con esto lo podríamos vender y podríamos también conseguir simoleones, ¿vale? La fotografía no tiene mucho más. Podéis ir por los barrios y tal haciendo fotos y luego las podéis ir vendiendo o las podéis ir poniendo en vuestra casa, como queráis. La siguiente opción es pintar, ¿vale? ¿Veis? Como está segura, os sale hacer cuadro de seguridad, al igual que os saldría hacer un libro de seguridad. Podéis pintar tanto a través del caballete como a través del blog digital, ¿vale? O sea, con el blog digital también podríais hacer diferentes pinturas. Bueno, ella no tiene mucho nivel, creo que no tiene ninguno, ¿no? Acaba de empezar. Aquí tiene uno, vamos a ver qué nos pinta. O podéis hacer incluso obras maestras. Esta, por ejemplo, vale 87, pues vale muy poquito, evidentemente. Pero si tuviera un nivel más alto, conforme vais haciendo cuadro, vais subiendo de nivel. Por lo tanto, es genial porque vais subiendo de nivel a la misma vez que vais consiguiendo vender los cuadros y hacer dinero. Con el blog digital directamente se pone aquí en el inventario que has pintado. No entiendo qué es esto. Las obras de arte se pagan bastante bien. O sea, yo he tenido sin pintores que han conseguido, no sé, 6.000, 7.000, 8.000 incluso. Luego tenemos la mesa de carpintería que podemos hacer nuestros propios muebles, entre comillas, porque no podríamos hacerlos todos, pero hay un tipo de muebles que si llegamos a la habilidad máxima podemos hacer, ¿vale? Esto nos aumentaría el nivel de destreza manual y podríamos vender lo que hagamos. Vamos a subir el nivel 10 para que veáis qué es lo que puede. Vale, pues esto es lo que ha hecho, ¿vale? Evidentemente la calidad, bueno, es excelente, vale 20. No está mal, no está mal, pero luego, por ejemplo, si estáis haciendo, vamos a fabricar un mueble. Podéis hacer una mesa auxiliar, una mesa, una maceta de jardín, una jardinera, un estante, un espejo, un colgante de pared, una bañera, un taburete, una silla y un retrete. O sea, que podéis hacer relativamente vuestros propios muebles. Os daría dinero por ello. O sea, que si estáis haciendo el reto del vagabundo podéis coger y haceros vuestros muebles mientras que ahorráis dinero para poder conseguir unos más bonitos. Vale, la siguiente forma es con el telescopio. Para hacer dinero con el telescopio tenemos que mejorarlo. Entonces tenemos que comprar piezas de mejora, pieza común. Podemos hacer distintas mejoras en el telescopio y vamos a conseguir lo siguiente. Vale, cuando ya hemos añadido todas las mejoras, que son tres, ¿vale? De las que tiene el telescopio, podemos observar el cielo. Si lo ponemos a observar el cielo, el scene, consigue este tipo de... Creo que son fotografías, ¿vale? Del universo. A mí personalmente me gusta coleccionarlas. Son bastante chulas y además, o sea, son decoración centrada y la verdad que son bastante bonitos. También los podéis vender. Entonces podéis conseguir dinero. De hecho, depende del cuadro, pues vale más o vale menos. La aeronave retrofuturista, que es esto de aquí, ¿vale? Lo que pasa es que yo ya la he puesto ahí y ya he empezado a construirla. Esta es la pinta que tiene la aeronave sin construir y esto ya es cuando la empiezas a construir, ¿vale? O sea, ella ya la estaba empezando a construir. Puedo estar varios días construyendo el cohete y todas las mejoras. Que por cierto, las mejoras se consiguen con cierto nivel de ciencia espacial, pero la vas consiguiendo a la misma vez que vas haciendo las mejoras. Entonces lo que vamos a hacer es explorar el espacio. Si viajamos por el agujero de gusano, es posible que si tienes a trabajar llegues a zig-zag. Pero si te das a explorar el espacio, aquí os van a salir, por supuesto, diferentes cosas, ¿vale? Podéis guiarla y tal. Lo vamos a hacer al azar. Esto a veces sale, a veces no. Quiero decir que tendréis que intentarlo varias veces para que pueda atraer cosas. Vale, pues ya ha vuelto del espacio. Entonces ha conseguido una valla de planta carnívora y un ovni, ¿vale? O sea, a ver, ha conseguido una planta no identificada. Entonces es otra forma de conseguir objetos. Lo que pasa es que las mejoras sí que valen simoleones. Por lo tanto, tendríais que tener simoleones para poder realizar las diferentes mejoras. Bien, después de esta experiencia interestelar, vamos a continuar con cosas del juego base, ¿vale? Por ejemplo, este aparatito de aquí. ¿Para qué sirve? Pues vamos a hacer pastelitos. Entonces podemos venderlo a la pastelería, pero tenemos que tener cierto nivel de cocina y cierto nivel de repostería para poder hacer esta interacción. Otra de las cosas que podemos hacer, que esto vamos segurísimo que lo sabéis, es cosechar cosas que hay por el mundo y venderlas o plantarlas y hacer nuestro propio huerto, ¿vale? En todos los mundos hay cosas que tú puedes cosechar. Y luego también hay cosas así que puedes excavar e ir encontrando... Luego también hay las piedras estas o los fósiles estos, que también los podéis excavar. En todos los mundos hay este tipo de cosas. Vale, ahora os voy a enseñar otras dos formas de conseguir dinero, también del juego base, ¿vale? Voy a poner el truco para editarla en el CAS. Tenemos que elegir el rasgo clectómana, ¿vale? A los chicos clectómanos no les importa coger cosas prestadas. A los demás sin permiso alguno. Tener en cuenta que el rasgo clectómano va asociado a lo que viene siendo la habilidad de pillería. Entonces, cuanto mayor nivel de pillería, más podéis hacer con ese rasgo, ¿vale? Entonces, vamos a irnos a la casa de los vecinos, por ejemplo... No sé si aquí vive alguien. Hemos llegado a la casa de los vecinos, esta pedazo de mansión que hay aquí en el Sol del Valle, en la cual han muerto varios SIN. No entiendo muy bien por qué, pero aquí están. Bueno, tres ahí. No entiendo... Que estamos aquí con esta mujer, pues vamos a enseñaros otro truco mientras nos haremos amigas para que nos deje entrar a su casa para amangarle las cosas. Dicho así, suena muy mal, pero eso es lo que vamos a hacer. En Carisma, ¿vale? En Carisma, cuando tenemos la habilidad de Carisma en el nivel 7, podemos pedir pequeños préstamos a otros SIN o devolverlos. Es decir, podemos pedir un préstamo... A esta SIN ya no, porque se va. Nos va a costar trabajo entrar. Bueno, ahora haré un truquito para poder entrar. Podemos pedir pequeños préstamos a otros SIN y devolverlos o no. Que ahora vamos a probar esa interacción también. Ahora sí que nos abren. Vamos a ver qué podemos mangar. O sea, ¿no hay nadie? ¿Está solamente el infante o qué? ¿Tiene que haber alguien, digo yo, no? Ah, sí, mira, está aquí la señora. Vamos a presentarnos. ¿Por qué le vamos a pedir un préstamo? Vamos a... Graciosa, por ejemplo. Vamos a ver lo del préstamo, ¿vale? O sea, le vamos a pedir un préstamo y luego le vamos a mangar cosas. O sea, súper guay. De dónde robar. He de deciros que este rasgo de clectómana no lo he probado. O sea, no es un rasgo que yo normalmente ponga a mi SIN. Entonces, aquí está. Pedir un pequeño préstamo. Nos ha dado, sí, guau, 500 simoleones. Intenta devolverlo cuando puedas. Y el siguiente es con el nivel 9 de carisma. En el cual, en vez de pedir un pequeño préstamo, pediríamos grandes préstamos. Así que, por lo tanto, vamos a ver si nos va a decir, nos va a mandar a freír espárragos. Pero bueno, vamos a intentarlo. Pedir un gran préstamo. Guau, dos mil simoleones. La clectomanía, o sea, lo de robar. Soy ahí un poco perdida, ¿vale? Pero vamos a ver cómo podemos hacerlo. Voy a ponerle la habilidad de pillería, porque no la tiene. Vamos a ponerlo al máximo. Hay cosas que sí podremos intentar mangar y hay cosas que no, ¿vale? O sea, esto tendríais que ir mirando a ver cuáles son las que sí y cuáles son las que no. ¡Hala! Lo hemos robado. Enix es clectomana. Los sin clectomanos se ponen tensos y pasan un tiempo sin mangar. Y experimentan un subidón de energía cuando consiguen birlar algo. Pero deben andarse con ojos. Si los pillan mangando, pasan un bochorno espantoso. ¿Vale? Pues estas serían las dos opciones. O sea, la de la habilidad de carisma de pedir préstamos y la del rasgo de clectomana de poder birlar cosas. Vale, vamos a empezar con urbanitas. Si tienes urbanitas, en la pradera de San Maizuno tienes aquí un telescopio. Por lo que no te haría falta comprarte tú tu propio telescopio y podrías directamente venir aquí y hacer lo que os he enseñado, pero en este telescopio. También otra de las opciones para conseguir dinero es buscar ranas. ¿Vale? O sea, esto es algo muy básico. No sé, supongo que todo el mundo lo sabe, pero como quería incluirlo todo, pues tengo que decirlo. Esto de aquí para conseguir ranas. Y luego están los puntos de pesca que están por todos los sitios donde podéis pescar. Pescando no solamente conseguís peces, sino que podéis conseguir todo tipo de cosas. Y dependiendo del mundo en el que estéis, podéis conseguir unas cosas u otras. Por ejemplo, si estuviéramos en Sulani, podríamos encontrar tesoros de Sulani. ¿Vale? Hemos conseguido ranas. Y además hemos encontrado un mapa del tesoro. Genial, porque cuando encontramos un mapa del tesoro, podemos encontrar cosas más chulas cuando desenterramos cosas. ¿Vale? Esto es un fósil. Los fósil, si los extraéis, podéis coleccionarlos. Y si no los extraéis, valen más dinero. ¿Vale? Y las ranas, podéis cruzar ranas para que salga otra rana y poder venderla. ¿Vale? No, tenéis que esperar un rato entre rana y rana para cruzarla. ¿Vale? No sé si se dice así. Supongo que no se dice así, pero espero que me entendáis. Pero puedes coger y hacer otra rana, por lo tanto conseguirías más dinero. Dan muy poquito. Dan suelen dar solamente 30-10, pero bueno, es una otra forma. De conseguir dinero. Caja misteriosa del tiempo. ¿Vale? A ver. Esto. My Synth. Que no me he acordado cómo se llamaba. Son los muñequitos estos que los podéis coleccionar, ¿vale? O directamente podéis venderlo. Eso sí, si no abrís, pasa lo mismo que con los fósiles. Si no abrís la caja del tiempo, os va a dar más dinero que si lo abrís. ¿Vale? Vale, estamos en la plaza esta de las artes. Yo traigo otro aquí, ¿vale? Lo que pasa que como ya hay uno que está en la propia plaza, pues no me hace falta. Pero esto se consigue en el modo construir, o sea, en el modo comprar. Podéis, si tenéis, eso sí, tenéis que tener urbanitas, ¿vale? Podéis conseguir esto, que es un puesto para tocar la guitarra o tocar el violín. Esto es para... Ahora los enseñaré. Y esto también os lo voy a enseñar ahora. Entonces, ahora mismo. Aquí se supone que nos echarían propinas. Lo que pasa que no hay gente. Y me parece que no lo vamos a poder ver. No. Nadie. Bueno. En el caso de que hubiera gente, en este caso no. Nos echarían propinas. Y sería otra forma de conseguir dinero. Pero parece que hoy no va a ser posible. Así que os lo dejo que lo veáis vosotros. Siguiente cosa. Vamos a colocar en el mundo. Esto también suele estar, pero no siempre. ¿Y para qué sirve? En el inventario pondríamos los cuadros. Y a continuación pondríamos exponer objetos. Entonces, aquí podemos hacernos cargo. Vamos a marcar los precios que queramos. Por ejemplo, un 200% y comenzar venta callejera. Vamos a tener suerte. A ver si lo quiere. Venga señora, compre un cuadro. Te voy a hacer presentación de venta. Vamos a ver. Este fabuloso dibujo es maravilloso. Lo hemos vendido. Vale, pues vamos a despejar la superficie. Vamos a probar a actuar en la calle. A ver si este buen señor que está aquí nos echa alguna limosna. Y veis el ejemplo. Mirad qué arte tiene. A ver. Bien. ¿Veis? No se echan propinas. Mirad qué bien. Ahora sí os lo puedo enseñar. Genial. Esto también suele estar por este mundo de San Maizuno. Pero bueno, como me quería asegurar de poder enseñaros el ejemplo, pues me lo he traído. Lo he comprado directamente. Pues igual que lo demás. En el modo comprar y cosas. Los dulces estos podéis vender un montón de cuadro. No, ¿vale? Porque el cuadro ya es de manera específica. Pero mira, podéis vender flores, comida, las ranas también. Esto ya no. Bueno, os deja algunas cosas así y otras no, ¿vale? Ponemos los objetos. Nos hacemos a cargo. Y vamos a marcar los precios. Pues igual, 200 por 100. Y vamos a comenzar la venta callejera. Bueno, pues no nos ha comprado nada. Creo que Nixa ha intentado coquetear con él. No es una buena estrategia de venta eso, Nixa. Te veo cara de que quieres comprar. Vamos a hacer una presentación de venta. A ver... ¿Dónde está mirando? No sé. La mesa está aquí, ¿eh? No sé dónde mira, pero... Vamos. Bien. Se ha llevado algo. La rana. ¿Veis? O sea, la rana se la ha llevado por 30. Y la rana valía 10. O sea, que guay. Hemos salido ganando. Vale, pues estamos aquí en Planeta Pop. En... Esto que veis aquí. Y aquí tenemos carteles. Y también estas cajitas. Que cuando lo veáis por aquí por San Maizuno. Es para buscar bolas de nieve. Que o bien podéis coleccionarlas. O bien podéis venderlas. Otra forma de conseguir simoleones. Vamos a coger el cartel. Para que lo veáis ya todo de una vez. Así que vamos a darle aquí a... Power esto. Pues esto lo podéis coleccionar. Igual que las bolas de nieve. O lo podéis vender, ¿vale? Otra de las formas con respecto a urbanitas. Nos vamos a ir al K. Y es que nos vamos a poner de estatuas, ¿vale? O sea, o bien podemos utilizar este. O bien podemos utilizar este. Casco de astronauta y la pintura. Pues ya estamos listos. Podemos actuar en la calle a cambio de propinas. A ver si nos da una propina este hombre. Venga, Genji, Genji, Suzuki. Se está comprobando a ver cuánto aguantamos. Pues parece que no mucho. No está a dos, cinco simoleones. Después de estar ahí tres horas mirándonos. Bien. Bueno, pues esa es otra forma de conseguir simoleones. En el calendario de la unidad doméstica. Estamos en el día de la cosecha. Aparecen unos gnomos que están por aquí. Que si los complacemos. Vamos a ver si tenemos suerte a este. Le pega que le gusta el café. A este que le gusta la ensalada. Ya veremos a ver qué pasa. Y a este que le gusta el cubo del futuro. A ver, ¿bien? ¿Hemos acertado? Bueno, no. En este no hemos acertado. Vamos a implorarle, perdón. Vamos a implorarle, perdón, otra vez. Nos va a dar otro rayo, ya verás. Ah, bien, bien, bien. Cuando ya hemos comprado los gnomos. Porque son tres siempre. Nos va a dar estos paquetes de semilla. Esto solamente es con el pack de expansión de cuatro estaciones. Nos va a dar unos paquetes de semillas. Que son estos de aquí. De manera ilimitada. De hecho, nosotros vamos a seguir haciendo cosas. Y los vamos a dejar aquí. Y luego ya veréis. Nos dan cien por cada paquete de semillas. Otra de las cosas que podemos hacer si tenemos este pack de expansión. Es que están los montones de regalo. Tanto este en grande como el pequeñito. Que ahora mismo no sé aquí. Que además de usarlos para el día de invierno. Y para los cumpleaños. También los podéis usar para cualquier día. O sea, yo ahora mismo puedo abrir un regalo. Un regalo de mí para mí. A ver, ¿qué te has regalado a ti misma? ¿Montón de colada, doblada? Bueno. Vale. Pues venga. Podría haber sido otra cosa, pero ha sido eso. Vale. Otra de las cosas que podemos hacer si tenemos el pack para conseguir dinero. Es el tema de los arreglos florales. Que es con esta cosita que hay aquí. Y además podemos comprar con una colmena o varias. Las colmenas pues nos va a dar miel. Y podremos vender la miel, ¿vale? Y la cosa esta pues podemos hacer arreglos florales. Que si ya tenemos las flores no nos va a costar disimoleone. Por eso que podemos ir recogiendo flores por el mundo. Y luego hacer arreglos florales. Bien. Vamos a hacer una 191. Vale. Vamos a hacer este del paraíso. Rosa 322. A ver cuánto nos da. Guau. Nos da 2437. Impresionante, ¿eh? La verdad que es muy bonito. Pero claro, también es porque tenemos el nivel 10 de arreglos florales. ¿Veis? Si os dais cuenta. Aquí tenemos un montonazo de paquetes de estos de semillas. Bueno, pues si os dejáis aquí a los gnomos permanentemente. Se os llena la casa entera de semillas. O sea, alrededor de los gnomos. Vale. Para el siguiente truco hemos adoptado provisionalmente a un perrito y a un gato, ¿vale? Que nos hemos encontrado por aquí por Brindeltoll Bay. Que es el barrio del pack de perros y gatos, ¿vale? Que es el que hace falta para poder tener mascotas. Hay ciertos montoncitos en este barrio de pescados o de peces en el que podemos mandar a explorar a la mascota, ¿vale? En este caso, en esto de los peces y en los montoncitos de tierra que hay, como por ejemplo este, solamente se puede mandar a los perros. Pero luego hay unos arbustos como este y otro que hay que son hojas así como de corazones. Que sí que se puede mandar a explorar tanto al gato como al perro. Que como veis, el perro vendría aquí y exploraría. Y no le importa que haya un gato aquí al lado. Y bueno, y encontraría cositas, ¿vale? O sea, en este caso, por ejemplo, no ha encontrado nada. Y suelen ser juguetes. O por ejemplo, plumas. Que se puede hacer una colección con plumas que te traen las mascotas. Podríamos vender. Las siguientes formas de conseguir dinero, lo sin, sería con el pack Rumbo a la Fama. Estudio de grabación, ¿no? Y puedes grabar todo tipo de vídeos. Pues cada vez que grabáramos un vídeo, reseña, consejos, consejos de moda, videoblog. O sea, puedes grabar diferentes vídeos. Incluso mejorar la mesa con luz, cámara. Y esto funciona igual que los libros. Recibirías cada día un importe de los vídeos que hayas grabado. Incluso a agencias publicitarias te pedirían en concreto un vídeo de una determinada forma. ¿Qué le vas a dar, Bruko? Es que le he tenido que poner un collar de estos porque estaba enfermo. Y luego está la mesa de grabación, pero a nivel musical. Que puedes producir cualquier tipo de tema. Bueno, de momento aquí solamente tengo tres. Que supongo que cuando suba la habilidad tendría alguno. Ya tenemos el vídeo grabado. Entonces, nada, simplemente nos vamos a ver inventarios de vídeos. Y aquí lo pondríamos, bueno, lo podemos editar, lo podemos renombrar, en fin. Subiríamos el vídeo. Ah, bueno, esperad. Es que ahora está haciendo una mezcla. Ahora es Enixa DJ. Mirad, ya nos han mandado hoy los 160 simoleones de los tigres no duermen la siesta. Que es el libro que hemos escrito antes, ¿vale? Cada día suelen darte una cantidad diferente. No entiendo muy bien por qué. Y con cada libro igual te suelen dar una cantidad de simoleones diferente. Vale, pues ya ha terminado y entonces tendríamos aquí como una especie de CD para poder publicarlo. Entonces podríamos publicarlo o podríamos enviar una copia a la discográfica, ¿vale? Vamos a enviarse la máquina musical Maxis. El último vídeo de Enixa se está propagando a la velocidad del rayo y ha recibido una nominación a un premio. No te pierdas la próxima ceremonia de entregas de premios. Uy, ha recibido un premio. Qué guay. Pues, bueno, ha sido nominada. El vídeo se ha subido. Recibirás pagos diarios por derecho de autor en función del número de visualizaciones. ¿Veis? A esto me refiero. Esto funciona igual que la canción. No tengo simoleones. Es como se la he titulado. Mirad los gnomos. ¿Veis lo que os digo? Si dejáis los gnomos os hacen todo este tipo de cosas con las semillas. Y, bueno, aquí luego tendrías que entrar en el modo construir. Pero, vamos, las vendes todas y cada una es 100 simoleones. O sea, imaginaros. Vale, estamos aquí en Sulani que viene con el pack de vida isleña y en la cueva, con todas las interacciones que hay, recorrer las aguas de la cueva, explorar, descubrir maravilla natural, buscar vida salvaje. Podemos conseguir muchísimos objetos en plan tesoros y un montón de cosas. Por ejemplo, ahora mismo hemos conseguido una caracol y una piedra de platino. La siguiente cosa que podemos hacer en Sulani para tener dinero es que en las bollas estas que hay aquí, estas en aguas profundas, podemos, comprando el material de buceo, eso sí, hay que comprarlo, podríamos hacer buceo libre en busca de conchas, en busca de tesoros, y podemos hacer fotos submarinas que también las podríamos vender. Entonces, como veis aquí, la podríamos vender por 200 simoleones. Y la verdad es que, al igual que las del espacio, son bastante bonitas. Y a ver si consigue algo más. Mira, y ha conseguido un tesoro. Los tesoros son bastante rentables porque ofrecen bastante simoleón. Y la tercera cosa que podemos hacer en Sulani es buscar conchas. Esto únicamente lo podemos hacer aquí, ¿vale? O sea, por todas las playas suelen haber conchas por determinadas zonas. Aquí, por ejemplo, hay otra. Y podemos ir buscándolas y vendiéndolas. Para la siguiente forma de conseguir dinero nos hemos venido a Granity Falls, que es del pack de acampada. Y consiste en que aquí hay insectos que podemos vender y ciertas plantas que en otros sitios no hay. Y además aquí hay un montonazo de fósiles y un montonazo de cosas que te puedes venir aquí con tu sim de vacaciones y puedes coger y explorar el bosque y explorar todo lo que hay y encontrarías un montonazo de plantas y un montonazo de insectos para poder vender. Y esto sería otra forma de poder conseguir dinero. Y la última forma de conseguir dinero, pero no por ello, la menos importante es todo lo contrario, es con la que más dinero podéis conseguir. Es si tenéis el pack de la selva, podéis ir a Selva Dorada. En el templo podéis encontrar muchísimos tesoros, yacimientos y os va a dar bastante dinero. Una vez en casa, podemos intentar autoidentificar el objeto antiguo. Bueno, vamos a intentar identificar el objeto. Pues ya lo tenemos, ¿vale? 476 simoleones. Pero en general vas acumulando todos los simoleones de todas estas cositas y más cosas que podríamos haber cogido, pero claro, no iba a estar todo el tiempo ahí. Además, si llegamos al nivel 10 de arqueología, vamos, nos van a solicitar mandar a casa correo de autentificación, que significa que nos van a enviar cosas de estas para que nosotros aquí en la mesa esta de arqueología podamos identificarlas y mandarlos. Y nos va a dar bastante dinero por hacer eso. Y bueno, esto sería todo. Espero que lo hayáis entendido todo bien, que os haya gustado. Si queréis que siga haciendo este tipo de vídeos, de trucos y de tutoriales, pues dejadme vuestro like para que yo lo sepa. Dejadme en los comentarios si sabéis alguna forma más de conseguir dinero. Yo estas han sido las que yo conozco. Espero que os haya gustado mucho. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en un próximo videíto. ¡Hasta pronto!